Música Queridas amigas y amigos, voy a dar lectura al poema Fruto de mi inspiración, al cual le he dado por título Te amo, porque llego a la siguiente conclusión No es amor el placer de gozar de un frívolo deseo Es el ansia de poder decir al besar Te quiero En las líderes del amor está más que demostrado Puede haber un perdedor No existe nada peor que amar y no ser amado ¿Cuántas veces me han dicho así? Te quiero Que dos grandes vocablos Ocho letras componen su escritura Pero al fin dicen tanto Esta frase me dijo cierto día Un amigo al que guardo El cariño más grande que se puede Sentir No hay que dudarlo Yo no tengo para él ningún secreto Porque siempre le trato Con el mismo interés Y él es conmigo Y él es conmigo Fiel igual que un hermano Me recuerda por eso De continuo Los momentos tan gratos Que es capaz de vivir Cuando le dicen Que le quieren un rato Agradece Los dulces testimonios Que recibe a diario De personas que le dicen Te quiero Y le encanta escucharlo Lo valoro Con inmensa alegría Pero al fin Sin embargo Dice siempre Jamás Escucho a nadie Que me diga Te amo Que me diga 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 Amén.